Música Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad desde el Hotel Gavina para conversar con la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Reca Barren Silva Subsecretaria, bienvenida a este programa especial de Iquique Televisión Muchísimas gracias por la invitación, Reynaldo Queríamos conocer un poco de esta subsecretaría, cierto que es bastante nueva a partir de recién hace un par de años y cómo se está llevando a cabo el trabajo Efectivamente, como usted señala, esto es una institucionalidad nueva dentro de la administración central del Estado La subsecretaría tiene dos años y medio, empezó un ejercicio en el último año del gobierno de la administración de la presidenta Bachelet y forma parte de una institucionalidad que el Estado viene a darse así como la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la subsecretaría de la Niñez con la intención de promover y proteger los derechos humanos desde no solamente a partir de los tratados internacionales sino que también desde el corazón, en este caso, del gobierno Nuestra misión puede sonar un poco abstracta a veces, un poco árida que es incorporar el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas de manera transversal en el Estado y lo interesante, lo que lo hace mucho más vívido, ¿verdad? es cómo concretamos ese enfoque de derechos humanos y para eso la subsecretaría trabaja muy estrechamente desde nuestro gobierno, esa ha sido la política, con otros ministerios sectoriales y desde ahí nosotros, por ejemplo, hemos avanzado en una agenda de derechos humanos como, por ejemplo, lo que hoy día hemos vivido en Iquique con el lanzamiento del proyecto, del programa Compromiso País que está desde Desarrollo Social, que tiene 16 mesas, que se han identificado como grupos de especial protección por su vulnerabilidad con un enfoque de derechos, la agenda de Compromiso País es una agenda de derechos humanos lo mismo hemos estado haciendo con el programa de envejecimiento positivo del adulto mejor que está desde la primera dama, pero muy en coordinación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor donde estamos trabajando con compromisos ministeriales, por ejemplo el formador de formadores con el objeto de capacitar a personas mayores en los derechos partiendo por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores para que ellos mismos sean quienes puedan formar, no solo a sus pares sino que también, por ejemplo, en una clase de educación cívica, en un tercero, un cuarto medio sean ellos mismos los protagonistas de esa capacitación nosotros tenemos, para avanzar un poco con la conversación una experiencia bastante traumática con el tema de la violación de los derechos humanos en la época de dictadura y de alguna manera todavía hay temas pendientes ahí ¿cómo lo ven ustedes desde la subsecretaría? la subsecretaría, además de esta misión como árida que yo le comentaba y que se concreta en estas agendas particulares como la agenda de infancia también, que podemos conversar más adelante tiene dentro de sus competencias el programa de derechos humanos que está encargado de acompañar en la asistencia social y jurídica a los familiares de las víctimas de desaparición forzosa y ejecución política nosotros, el presidente lo señaló en la cuenta pública del año 2018 sin perjuicio de que nosotros tenemos que seguir adelante con esta agenda tenemos que ampliar la comprensión de los derechos humanos nuestro país, por estas razones históricas que usted menciona está, vincula, el concepto de derechos humanos a la violación de los derechos humanos cometidos en dictadura y a su reparación sin embargo, el concepto de derechos humanos también tiene que estar muy marcadamente en la prevención en la promoción y la protección y por cierto, si hay vulneración, reparar entonces, hay una lógica muy relevante en términos de poder ampliar este concepto nosotros seguimos muy pendientes especialmente de las causas lo que tiene que ver con verdad y justicia en nuestro caso particular como subsecretaría en torno a los casos de desaparición forzosa y ejecución política son 3.216 víctimas calificadas y nosotros tenemos un programa que funciona en Santiago principalmente pero también en algunas regiones donde están los ministros en visita que el Poder Judicial ha designado para esos efectos al mismo tiempo que tenemos que preocuparnos de todas aquellas otras dimensiones que como Estado, como principal garante desde el Estado tenemos obligaciones internacionales de derechos humanos está la convención de los derechos del niño la convención contra la tortura la convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres la convención interamericana de adulto mayor por lo tanto, es un concepto mucho más amplio del que por nuestra historia nuestro país conoce Usted se obtuvo una reunión ayer con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Pizagua, de la región con Héctor Marín, en fin ¿cómo califica usted la reunión? ¿cómo fue? Bueno, nosotros cuando tenemos las oportunidades nos reunimos con las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos tanto en Santiago con las de nivel nacional o sabemos las particularidades, ¿verdad? y que cada una de las organizaciones a nivel regional son autónomas por lo tanto, en nuestras visitas especialmente en aquellas donde funcionan abogados del programa que ellos mantienen una relación más directa en este caso aquí no hay ministros de instructores por lo tanto, no hay un abogado parte del programa pero sí, las causas se ven desde desde la Serena con el ministro Armazábal y por lo tanto, era de mucho interés para nosotros poder tener una reunión con ellos la reunión a mí me pareció que fue constructiva no nos conocíamos tampoco tuvimos la oportunidad además de hacer la conexión con nuestro Ceremia de Justicia y Derecho Humano aquí en la región de modo que ellos puedan seguir contactados ellos nos hicieron presente una solicitud cosa que nosotros vamos a tratar de abordar y por cierto, seguir con las causas que competen al episodio de desagua que se hagan parte de las querellas pendientes nos pasa, nosotros somos parte de las querellas pendientes nosotros lo que tenemos ahí son las solicitudes respecto de algunos recursos que hoy día están en la Corte Suprema hay varias causas que forman parte de todo el episodio de desagua, ¿verdad? pero que están separadas en distintas etapas procesales algunas en sumario otras en plenario otras con recursos ante la Corte Suprema y el programa ha participado de todas ellas parte de lo que quedamos fue entregar el informe más escrito respecto de aquella del estado de avance de esas Ustedes están trabajando con un plan de acción nacional de derechos humanos y empresas y me gustaría que me comentara un poco estas cosas que hemos visto estos abusos y atropellos para los derechos humanos que han sido bastante publicitados en algunas empresas en Santiago ocurrió hace poquito con un restaurante antes había ocurrido con una distribuidora de productos de un señor argentino en fin ¿cuál es la labor que tienen ustedes como subsecretaría en estos casos? la lógica la mirada de Naciones Unidas a involucrar a otros actores distintos al estado en este caso a las empresas es algo que tiene una institucionalidad bastante reciente los principios rectores de empresas de derechos humanos son desde el año 2011 nuestro país junto con Colombia son los únicos países que han avanzado en un primer plan de acción nacional de empresas de derechos humanos que está en su primera versión y hasta que nosotros lo tomamos en enero esto estaba como una propuesta o un proyecto que estaba en cancillería nosotros hemos incorporado ¿verdad? esta lógica de la empresa de los derechos humanos como una manera de aportar a este objetivo que tenemos de ampliar el concepto la comprensión de los derechos humanos donde si bien el Estado sigue siendo siempre el principal garante ¿verdad? de esa protección tiene que además sumar e invitar a que otros actores como tan relevantes como las empresas pueden hacerlo este plan se rige por los principios rectores que tiene entre aquellos entre ellos tres digamos el segundo es el respeto de las empresas respecto de los derechos humanos y su reparación en el caso de vulneración por lo tanto aquí lo que corresponde es lo siguiente en general las empresas así como todas las organizaciones y el Estado están con el respeto y la protección de los derechos humanos cuando hay vulneraciones de los derechos humanos lo que corresponde es sancionarlos y repararlos por lo tanto así como se ha pedido desde el gobierno por ejemplo la reparación y el pago de indemnizaciones en el caso de la falta de suministro de agua como ocurrió hace unas semanas atrás que forma parte de esa reparación que debe haber reconociendo la vulneración o la irregularidad que hubo también en estos casos la dirección del trabajo y los tribunales de justicia se han hecho parte de las causas que señalábamos hay un tema de temor y se ve en los videos que circularon en la opinión pública de las personas que están siendo vulneradas en sus derechos por denunciar esto porque evidentemente corren el riesgo de que sean despedidos en fin que sean marginados de la empresa en ese sentido ¿hay alguna forma de garantizarle a las personas en estos casos que puedan hacer las denuncias y que los ampare la ley para que no vean afectados sus derechos en este caso al trabajo? Bueno la ley ampara a las personas que denuncian nuestro sistema procesal tanto laboral como penal o civil tiene las condiciones para que una persona que ha sido vulnerada en sus derechos de cualquier naturaleza pueda ir y hacer esta denuncia en la práctica lo que ocurre es que efectivamente esto es una cultura que tenemos que tratar de desarrollar y de transmitir la confianza en nuestras instituciones en términos de que esas personas van a tener la debida protección y por lo tanto las denuncias muchas veces hay protocolos y parte de la fiscalización que se debe hacer es que existan estos protocolos en las empresas de denuncias por ejemplo de acosos laborales o de acosos sexuales que permitan entre otras cosas la reserva de la identidad de quien está denunciando estamos trabajando en esta incorporación que yo le digo además es muy reciente entonces el concepto de la lógica de empresas de derechos humanos a veces incluso suena como ¿cómo es esto? si yo no estoy torturando a nadie en el extremo pero hay que ir trabajando hemos tenido una muy buena acogida de parte de los gremios empresariales firmamos un convenio precisamente con el consejo minero entiendo estuvieron representantes de todas las compañías de las grandes compañías mineras que es un tema que digamos que es bastante tingente acá en la región ¿cuál fue la respuesta de ellos? bueno esa misma semana tuvimos con los gremios de la minería también con la generadora eléctrica y firmamos un convenio con la CPC con la Confederación de Producción y Comercio quienes sacaron una guía de debida diligencia para la incorporación de los derechos humanos en las empresas hay una muy buena acogida por parte del gremio en particular que usted me pregunta de las mineras ellos muchos han trabajado con el tema de desarrollo minero sostenible que incorpora la idea de esta lógica de la protección de los derechos humanos porque finalmente lo que lo que hace que se puedan respetar los derechos humanos es prevenir su vulneración ¿verdad? y para la lógica de las empresas la anticipación a los riesgos es una lógica que entienden bien por lo tanto lo que se transmite es la idea de que estos riesgos que pueden estar asociados a la vulneración de derechos se incorporan en sus matrices de riesgo y por lo tanto puedan ser anticipados y previstos para no tener que llegar a situaciones como la que por ejemplo se produjo en Osorno con el agua potable también cierto y por último en esta entrevista por lo menos me gustaría que nos digamos nos contara un poco del compromiso por el buen trato para las personas mayores ¿de qué se trata eso? bueno como mencionaba previamente nosotros tenemos que trabajar sí o sí con el resto de los servicios e instituciones del Estado la subsecretaría por sí sola no tiene la capacidad humana de poder abordar en concreto o poder hacer realidad en líneas de acción concreta y por lo tanto lo que hacemos en este caso a través del servicio nacional del adulto mayor que están llevando adelante la campaña del buen trato es hemos tenido varias líneas por uno lo que le he comentado del formador de formadores en segundo lugar capacitación a los funcionarios y funcionarias que trabajan en el programa de buen trato del servicio nacional del adulto mayor que están en todas las regiones de Chile así como a los defensores mayores que están hasta ahora en ocho regiones y que el próximo año se van a aumentar a todas las regiones del país la capacitación y la formación en derechos humanos es algo que nosotros también nos tenemos como un mandato legal de la subsecretaría y hacemos capacitaciones presenciales y también hemos llegado ahora a través de una plataforma online y learning para poder llegar a más funcionarios y funcionarias en todo el país el programa de buen trato significa no solamente una declaración de buenas intenciones ¿verdad? esto significa poder dignificar el trato que los distintos servicios dan a los adultos mayores en este sentido respecto de servicios que dependen directamente de nuestro ministerio estamos trabajando con protocolos de atención tanto en el registro civil como en las corporaciones de asistencia judicial y así otro servicio respecto de sus determinadas líneas de trabajo debiesen poder avanzar en lo mismo bueno subsecretario queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista muchas gracias y por supuesto la dejamos invitada próximamente cuando pueda visitar la ciudad a una nueva publicación muchísimas gracias especial de prensa de Iquique Televisión en esta oportunidad con la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Reca Barren Silva en esta oportunidad desde el Hotel Gavina en esta oportunidad